1, 1, si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo Y ya vi que tu mirada no estaba llevándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy de metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el pelo se acelera en tu sol Oye, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Tú eres el imán y yo soy de un apuro Despacito, si no me voy a quedar conmigo Despacito, si no me voy a quedar conmigo Despacito, si no me voy a quedar conmigo Si no me voy a quedar conmigo Y ya me voy a quedar conmigo Soy de mi cuerpo todo humano escrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te le enseñes a me tocar Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa princesa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es tu rumbecabezas Pero para amarlo a ti tengo una pieza Oh, yeah Despacito, pasito, despacito Te voy a pedir cosas a lo único Que te sube si no estás conmigo Despacito, pasito, despacito Te voy a pedir la vuelta Y así yo con todo un malo escrito ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 su Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, que enseñes a mi boca tus lugares más bonitos. Vamos a poner, vamos a poner, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, grito, y que olvides tu apellido, poquito a poquito.